18 de enero. Es un placer saludarte, apreciado amigo oyente. Hoy quisiera compartir contigo la meditación, el Dios de la vida. Éxodo 20.13 nos dice, ¿No matarás? El sexto mandamiento retrata a Dios como el autor y señor de la vida. Si hay una orden suya cuyo respeto es urgente hoy es, ¿No matarás? Son inenarrables las escenas que demuestran la depreciación que ha sufrido la vida. Dios confirmó la vida un carácter sagrado e inviolable, por lo que nunca será aceptable para él ningún acto que contribuya a la eliminación ni a la disminución de la calidad de la duración de la vida, de cualquiera de sus criaturas. No hay forma de justificar el maltrato, la vejación, la discriminación, el ultraje o el dar muerte a un ser humano. Este mandamiento es tan elemental para su supervivencia de la especie humana que en su redacción no se hace ninguna explicación ni se ofrece recompensa o castigo por parte de Dios. Todo lo que atente contra la vida es inaceptable. El sexto mandamiento demuestra el carácter amoroso de Dios, el valor a la vida de todas sus criaturas y ordena que lo imitemos. Toda acción humana debe asegurarse de proteger y preservar la vida, respetar la vida del prójimo, es un sagrado cometido cristiano, puesto que al igual que nosotros, todos los demás han sido creados también por Dios y a su imagen somos todos hermanos. ¿Y qué me dices de respetar tu propia vida? Con este mandamiento Dios nos enseña que no somos dueños de nosotros mismos, por lo que no debemos adquirir hábitos que sabemos que disminuyen la calidad y la duración de nuestra vida. Eso sería como irnos suicidando poco a poco, y de esa manera violaríamos el espíritu de este mandamiento, no matarás. El sexto mandamiento es un terreno donde toda la humanidad es puesta a un mismo nivel en cuanto al derecho que tenemos de la vida. En una forma positiva, nos trata una postura absolutamente segura para resolver o manejar conflictos entre nosotros, recordando que ninguna circunstancia nos da el derecho a atentar contra la vida. Deberíamos entender, además, que en este mandamiento Dios nos está trazando una dirección para saber cómo interactuar con el mundo animal y con la naturaleza. Toda la creación recibió de Dios la vida que tiene. Desde ese inmenso árbol, del bosque, hasta el humilde pasto, desde la fiera feroz, hasta la sencilla abecilla, desde el tormentoso mar, hasta el arroyuelo inofensivo, todo existe para Dios y por Dios. Y de los seres humanos, el apóstol Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí, si vivimos, para el Señor vivimos. Romanos 14, 7 al 8. Honremos al Dios de la vida. Y de esta manera, amigo oyente, te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación. ¡Gracias!